En el nombre de todos los pueblos árabes, y esta noche me siento como voz a voz de toda esa gente que esté llevando una lucha, que ya es la hora de que mis pueblos, digo mis pueblos porque me considero árabe y al mismo tiempo me considero internacionalista, que saltamos a la calle y reivindicar nuestros derechos para restaurar la democracia que nos hacía falta hace mucho tiempo. Perdonadme por no hablar galego muy bien, pero la próxima vez os prometo hablaré en la vuestra lengua. Quiero hablar del tema de... y antes también de verdad quiero dar las gracias también a todos ustedes y a la alcaldía de Moania que me siento también como un miembro más de este pueblo. Y también gracias al compañero Coyato por su solidaridad con el pueblo y con la sociedad con todos los pueblos. Porque es necesario nombrar al Coyato porque siempre están en todos los frentes de solidaridad. Hablaremos de lo que está pasando en el mundo árabe. Y a lo mejor mis ideas hay gente que no esté de acuerdo por ciertos temas o no están de acuerdo por ciertas personas, pero por eso está el debate, para debatir y ver cuáles son las cuestiones y cuál es la realidad de lo que está pasando en esta tierra. En primer lugar quiero empezar lo que decía Chomsky, ¿no? Decía Chomsky, hablando del imperialismo, hablando de Estados Unidos, decía que Estados Unidos, el imperio, aparte de que no respeta el derecho internacional, está violando este derecho internacional y lo autorita a su servicio para atacar a los pueblos. Consigue las corrupciones de Naciones Unidas, Estados Unidos, junto a la Unión Europea para golpear y bombardear a los pueblos. Este hecho lo hemos visto. La guerra barbarie contra el pueblo era aquí y ahora mismo estamos viendo la barbarie en Libia. No a la guerra, no a los ataques imperialistas, no al ataque a ningún pueblo del mundo. Por lo tanto, las guerras no las perifiquen.